el amarre en arándanos en la etapa de diferenciación nosotros hemos estado utilizando kinetic y súper brutal la combinación de estos productos nos ha ayudado a tener mejores recorridos y mejores amarras en esta variedad puntualmente en biloxi es bastante complicado tener buenos recorridos y sobre todo que tenga buen braseo la fruta para poder tener un buen braseo que te ayude a tener un buen calibre para que no esté toda amontonada y pegada no entonces aquí podemos ver los recorridos de algunos cargadores que son más o menos de entre 8 y 9 9 yemas de recorrido entonces aplicaciones a cada más o menos y de inicio a inicio de floración arrancamos con aplicaciones combinadas de kinetic súper brutal a cada 7 8 días después de tres aplicaciones este continuamos solamente con aplicaciones de ti de kinetic a cada 10 días obviamente pues esto lo apoyamos con algunos microelementos con algunas algas ese es más o menos el trabajo que hemos estado haciendo aquí la verdad pues estamos bastante contentos este año con los resultados se puede ver aquí hay más o menos buenas bajadas esperamos el siguiente año pues poder poder tener un poquito más de este recorrido